Hoy estamos viendo los avances del paso a desnivel que estamos construyendo en la intersección de la autopista hacia Comalapa y también la intersección que conecta con la carretera litoral. La idea de este proyecto es poder garantizar la seguridad vial de todos los conductores que transitan en esta zona y que quieren ir a las playas de la Libertad. Normalmente tenía que atravesarse la carretera litoral a cuatro carriles de la carretera Comalapa y eso de alguna manera había generado diferentes accidentes e inconvenientes en la carretera. Entonces por eso se tomó la decisión de poder realizar este proyecto. Luego de haber terminado la ampliación de Comalapa hacia el desvío de Zacatecoluca, que son 27 kilómetros de ampliación a cuatro carriles, dimos inicio con esta obra importante para poder garantizar la agilidad vehicular y también la seguridad vial de todos los conductores y de los peatones que transitan por esta vía.